Hola hola amigos, pues con la noticia que el día de ayer tuvimos un programa increíble y muy divertido, comenzando por el reto 4 bota donde vimos a los participantes vestidos de dinosaurio, y es que incluso Jurem estuvo acompañando a Yavira Neabazuka, y es que la competencia era por duelos donde vimos a Adrián con Semiramis, Jan con Miguel, Pedro con Poletti y por último Irving con Mónica, y es que estuvo muy divertido ya que hasta un baile atrevido recibimos por parte de Adriadino, pero bueno ya para la final, vimos que se enfrentaron Jan y Miguel en contra de Pedro y Polet, donde llegaron muy parejos pero la victoria se la llevó Jan con Miguel, la verdad insisto en que nos deberían regalar más reto 4 bota así, y es que finalmente el premio lo pudieron compartir con todos los aldeanos, muy bien por Jan y Miguel, por cierto algunos seguidores comenzaron a cuestionar el porque Sachi ya no compite y disfruta de los premios, y es que la verdad yo no lo vi mal siempre y cuando se pueda recuperar, más adelante y pueda aportar al equipo de soñadores, pero bueno posteriormente pudimos ver el enfrentamiento entre soñadores y renegados, donde vimos en primer lugar el enfrentamiento entre Mónica y Semiramis, escuchando que Adrián mencionaba que Semiramis no tenía oportunidad, pero más en el sentido de que confiaba en Mónica para este duelo, y es que no estaba muy lejos de la verdad ya que el recorrido de Semiramis estuvo lleno de caídas y errores, donde incluso ya Virán y Bazooka estuvieron mencionando que nunca la habían visto así, y es que es algo que hemos estado viendo en sus últimas participaciones, ya que incluso algunos seguidores llegan a mencionar que la competencia ya le quedó grande, mientras que también reconocemos que Mónica lo hizo muy bien, siendo que esta era una de las pistas que le costaba más, pero bueno ya más adelante pudimos ver uno de nuestros enfrentamientos favoritos, y es que Adrián se enfrentó con Pedro, donde hicieron un recorrido impresionante ambos, y es que no sé qué opinan ustedes, pero siento que Pedro ha mejorado mucho estas últimas semanas, a tal nivel que el día de ayer le dio la vuelta a la competencia y venció a Adrián, y es que el soñador nada más no pudo meter la tercera pelota, pero bueno ya como tercer enfrentamiento pudimos ver a Miguel frente a Irving, y es que junto Mónica fueron los encargados de llevar a los soñadores a la aldea, mientras que tristemente los renegados tuvieron que irse al inframundo, y es que los retos de inframundo en esta ocasión fueron individuales, donde cada uno tenía que pasar hasta que solamente dos participantes se salvaran, siéndose Miramis la primera en irse a reto de eliminación, posteriormente Ela, y es que realmente Polet lo hizo impresionante, ya que su tiempo fue de 1 minuto 15 en puntos segundos, tiempo que estuvo a nada de alcanzar Lolo, y es que solamente se quedó a 3 segundos, muy bien la verdad por las mujeres futbolistas, ahora que del lado de los hombres Silverio fue el primero en pasar al reto de inframundo logrando un tiempo de 50 segundos y es que solamente Pedro logró alcanzar este tiempo exacto, provocando que tuvieran que irse a una nueva ronda donde Silverio incluso superó su propio tiempo y logró hacer tan solo 43 segundos, mientras que Pedro 52 segundos, la verdad muy bien por los futbolistas, nada más nos faltó nuestra Lolito, por cierto a muchos de los seguidores no les ha gustado la actitud con la que continúa Curi, y es que pareciera que el objetivo es dividir al equipo, siendo que podrían ser uno de los más fuertes, ustedes que opinan amigos? Pero bueno que es lo que veremos el día de hoy, 7 de noviembre, capítulo 49 de reto 4 elementos, y es que veremos un nuevo reto por fitcoins donde solamente participarán soñadores y de parte de futbolistas, Poletti y Silverio, esto cada vez está más cerrado, también estaremos viendo el reto de eliminación donde se competirán Jan, Ella, Semiramis, Irving, Curi, Lolo, Pamela y Pedro que se enfrentarán en la pista de fuego, pero en la ceremonia podemos escuchar a Semiramis mencionando que en esta situación siempre se pone nerviosa, y más adelante la podemos escuchar mencionando que está muy agradecida, mientras que por parte de Curi podemos escuchar que menciona que funciona mejor bajo presión, y es que mucho se ha mencionado en estos últimos días que los próximos a salir serían, Semiramis y Curi, por lo que provocaría que los renegados desaparecieran y se tuvieran que incorporar a un nuevo equipo, estando libre los combatientes y los futbolistas, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Cómo creen que queden los nuevos equipos? Recuerden dejarme un comentario con todas sus teorías y opiniones, y también recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.